Veamos ahora un reportaje que hace un recuento del ataque ocurrido hace un año en la UNAM Managua y la Iglesia Divina Misericordia. Los vecinos de Villafontana en Managua alertaron a los estudiantes atrincherados en el recinto de la UNAM. El 13 de julio de 2018, la maquinaria represiva de la dictadura se ensañó con plomo y a mansalva contra jóvenes que demandaban autonomía universitaria. Empezaron a disparar de una forma continua y directa. La intención de ellos fue, vamos a sacarlos, vivos o muertos, pero los vamos a sacar. Joel Herrera, estudiante de medicina de la UNAM, se encargó de auxiliar durante 10 semanas a las personas heridas por la represión en el recinto. Uno de los chicos tenía unos binoculares de largo alcance y empezó a ver a la distancia pues camionetas, no de la policía, sino civiles, acercarse de una forma como lenta. El número de efectivos paramilitares con armamentos de guerra les advertiría la magnitud del ataque. La dictadura se habría adelantado con un ataque militar a la intención de los universitarios de entregar el recinto de formación. Ese día ya los muchachos ya estaban redactando una carta para negociar la entrega del recinto de manera pacífica porque había mucha información creíble de que se avecinaba un ataque inminente como parte de la operación limpieza. El ataque impidió a los atrincherados publicar la carta de entrega del campus universitario. Y cuando se dieron cuenta que la carta ya estaba a punto de ser firmada, decidieron sabotear la negociación y decidieron atacar para romper el argumento de los estudiantes de que de verdad era cívico, pacífico y que querían entregarla de manera pacífica. Las fuerzas paraestatales rodearon el recinto universitario a las 11 de la mañana. Ya a las 12, 12 y media ya era un ataque constante contra el Arlenziu y el Sigeo y eso no paró hasta el día siguiente en la madrugada con dos bajas fatales que ya todo el mundo las conoce. El ataque fue incesante. No pararon de hacer detonaciones con muchas armas que yo no soy experto en armamento, pero no eran armas sencillas, eran armas de guerra porque se escuchaban ráfagas en repetición que podrían haber sido ACA, las que estaban en repetición y esporádicamente se escuchaban tiros mucho más fuertes que las de la repetición de metralletas que según los expertos lo que dicen eran que eran rifles de francotirador tipo Dragunov o algún otro más. El ataque paramilitar con armas de alto calibre obligó a los atrincherados de la UNAM a refugiarse en la Parroquia Divina Misericordia, a un kilómetro del campus universitario. Dijimos, bueno, vamos a refugiar en la iglesia y ya va a parar esto, pero no fue así. Nadie que estaba ahí quería replegarse, pero al mismo tiempo se comprendía que sobrevivir también es resistencia. El párroco del templo Raúl Zamora, en compañía de otros religiosos, trasladaron en sus camionetas a decenas de estudiantes en medio del ataque. Las cosas se fueron calentando, poniendo cada vez peor, empezaron a llegar acá. Muchos jóvenes, gente que estaba adentro de la UNAM llorando, desesperados, y por supuesto se abrieron las puertas de la iglesia para recibirlos. Luego se escucharon los ataques más fuertes y entonces es que el padre Raúl Zamora, el párroco de esta comunidad parroquial, se fue en la camioneta de la parroquia, pues hizo alrededor de ocho o cinco viajes más o menos a traer jóvenes heridos y los jóvenes que estaban, porque no podían salir, ¿verdad? Si se quedaban ahí podían morir. Entonces el padre, bajo bala, hizo varios viajes. La parroquia Divina Misericordia se convertiría en el blanco de ataque de las bandas paramilitares. A nivel mundial, todos los templos religiosos, sea de la religión que sea, son respetados y son centros que muchas veces se utilizan como ayuda humanitaria. Entonces creo que, pues, no lo describiría como una barbarie, no sé, no tiene temor de Dios las personas que hicieron eso. Sentíamos la inminente muerte, la verdad. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo, oíste! Al cumplirse 12 horas de continuo ataque, las balas cesaron para que ingresaran ambulancias en rescate a heridos y a un periodista estadounidense. Con la cantidad de balas y con la dirección que tenían las balas, es un milagro que no hayan muerto más personas. Realmente la intención era infundir el terror entre todas las personas que estaban ahí y el uso de fuerza fue desmedido realmente. A la medianoche del 13 de julio, al menos 200 personas se encontraban aún refugiadas en el templo religioso. ¿Pensé en algún momento que estos grupos terminarían atacando la iglesia? Realmente no. Pensé que tal vez llegarían hasta la barricada que estaba acá al salir del templo, pero realmente al final fue indiscriminado el ataque. La solidaridad de la población autoconvocada no esperó el amanecer del día siguiente. En la madrugada salieron grupos de personas en caravana para socorrer a las víctimas del ataque. En el sentimiento de que ya nadie podía hacer nada por nosotros, hubo como una pequeña luz que funcionó como apoyo moral y emocional, que fue la caravana. Y cuando llegaron alrededor, la gente se puso de rodillas, se presentó, empezó a cantar. Y ahí se ve el apoyo de los efectivos de la policía hacia los paramilitares. El 13 de julio, el régimen de Ortega y Murillo ignoró las demandas del cese del ataque por parte de la Conferencia Episcopal, el nuncio apostólico y los organismos internacionales. El objetivo yo creo que no era que hubiera una entrega pacífica. El objetivo del gobierno era que se lograra infundir la mayor cantidad de terror en los muchachos, me imagino en su mente de torcida, para que no les quedara ni la más mínima gota de intención de volver a tomarse un recinto universitario. La UNAM Managua fue tomada por sus estudiantes el 7 de mayo y se unió a la demanda de otras universidades por su autonomía y el cese de la represión. Ese 7 de mayo, él me dice, mamá me dice, quiero ir a la universidad. Entonces yo le dije, ala, le digo, pero tenemos cosas que hacer, pero mamá me dice, chuchú, me dice, ¿cuál chuchú? le digo yo. Gerald Vázquez estudiaba un técnico superior en construcción en la UNAM Managua. El día que se atrincheró, dejó la venta de frescos con la que apoyaba a su familia. Yo te prometo que yo regreso, me dice, pero mentira, fue para ya quedarse el 7 de mayo, pero ellos estaban peleando por una autonomía universitaria, por defender los derechos de los universitarios. El 14 de julio por la mañana, los padres de Gerald recibirían por televisión una mala noticia. Alistándome, estaba con mi hija cuando llaman a mi papá, eran las 6 y media de la mañana y me dice que vaya a ver el Canal 12. Que Gerald, pero Gerald, ¿qué le digo yo todavía? Anda, este, pero tené calma, pero dígame qué está pasando, le digo yo. Yo voy a ver en la televisión y entonces yo cerrando mis ojos, negándome a la realidad, yo decía que era mentira. A las 4 de la madrugada, cuando Gerald se disponía a lanzar un mortero o una bala, atravesó su cráneo de lado a lado. Había mucha desesperación entre los jóvenes y sobre todo a eso de las 5 de la mañana, creo más o menos, que llevaron el cuerpo de Gerald, que había recibido un disparo en la cabeza. Murió en la casa cural. Lo vimos morir, eso fue un dolor muy grande, ver morir y ver la sangre correr en la sala de nuestra casa cural. Ese día también fue asesinado de un disparo en la cabeza del joven José Francisco Flores. Sin embargo, Daniel Ortega negó en entrevistas con medios internacionales el asesinato de ambos jóvenes atrincherados en la UNAM. Señor presidente, obviamente la iglesia católica ahí, en el grado, crea que están bajo ataque. Las fuerzas de gobierno se derrotaron en la iglesia divina en Managua. Dos protestantes se mataron dentro. ¿Verdad, mañana, condenar a ningún ataque en un santuario? No ha muerto ningún nicaragüense. 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 Eso es falso. Finalmente, el ataque de 17 horas continuas cesó a las 7 de la mañana del 14 de julio. Los cuerpos de Gerald y José Francisco fueron trasladados en ambulancias en medio de un homenaje espontáneo. Y el honor, eso enseña a triunfar, eso enseña a triunfar. Cuando todo paró, era inverosímil, era increíble. Nadie creía que en verdad había parado todo y que la mayoría habían sobrevivido a ese ataque. Y luego llegaron los vehículos y empezaron a trasladarnos. Una de las escenas más fuertes, ya luego del ataque, luego de que todos estuvieran abordados en los vehículos, estaban paramilitares aún en la oficina, en las instalaciones de Claro, saludándonos con sus armas. O sea, estaban ahí, de frente a nosotros, saludándonos. Hacían así con sus armas. A un año del brutal ataque, las víctimas demandan el esclarecimiento de la verdad y reclaman que se imparta justicia. Toda esa parte de la verdad tiene que salir a luz y tiene que esclarecerse, para que las personas y el mundo y la sociedad nicaragüense entiendan qué fue lo que pasó ahí. Y la otra demanda, son tres demandas, y la otra demanda es que haya justicia, que las personas que estuvieron involucradas en este acto desmedido de violencia puedan ser procesadas y juzgadas de la manera que corresponde. Durísimo, durísimo. Porque su hermano pequeño, hace poco me preguntó por qué y él llevaba un disparo en su cabeza. Me preguntó por qué, por qué. Yo no le supe contestar. Yo demando justicia, justicia, verdad. Esos son los testimonios de los sobrevivientes del ataque a la Universidad Nacional Autónoma y a la Iglesia Divina Misericordia en Managua, perpetrado por el régimen Ortega Murillo como parte de su estrategia de brutal represión para exterminar las masivas protestas ciudadanas que exigían su salida del poder durante la rebelión cívica de abril. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?